Alejandro, ¿cómo está? Sí, hace unos minutos nomás se conoció el rechazo del mega decreto 70-20-23, está vigente desde el día 20 de diciembre y obtuvo, cosechó 42 votos al rechazo. Igualmente sigue vigente y esto va a lear al decreto y ahora le toca el punto a diputados, ¿no? Hoy fue el punto del Senado que por cuestiones legislativas tuvo que, bueno, tratar este tema que estaba pedido por los bloques de la oposición, por bloques provinciales y tuvo que hacer lugar en el temario al mega decreto y, bueno, finalmente consiguió el rechazo. Cuatro abstenciones de los senadores Abad, Rojas, Vigo, también Arce, con eso fueron las cuatro abstenciones, el resto fueron rechazos y 25 aprobaciones, pero, bueno, no alcanzó y ahora le toca el turno a diputados y veremos cuál será la fecha y cuándo se estarán diputados. Justamente, hablando de las abstenciones específicamente, fueron los senadores Arce, Rojas, Vigo y Abad, ¿es así? Claro, de bloques provinciales, exactamente. Maximiliano Abad, Rojas, Vigo, Alejandra Vigo, que fue una de las emoradoras durante la jornada del Senado del día de hoy. Si bien fue bastante detractora del mega decreto, que recordemos que el yoga más de 80 leyes se modificó a 700, igualmente decidió abstenerse, Rojas, Arce y Maximiliano Abad, que la mayoría representan a bloques provinciales, fueron quienes decidieron abstenerse. 42 fueron votos en rechazo y recordemos que sigue vigente, porque si esto no es rechazado por diputados, va a seguir vigente el mega decreto que, como lo está desde el día 20 de diciembre, ¿no? Mariana, por allí entre pasillos, ¿era lo que estaba previsto? Sí, quizás el número no era exactamente, pero bueno, sí se hablaba de un rechazo, ¿no? Y por eso se pretendía, de hecho, lo primero que intentó poner el gobierno a hacer fue tratar de tratar la discusión, se votó esto, pero bueno, no tuvo en el recinto, no acompañaron, entonces finalmente quedó en el temario, pero la intención era, bueno, postregarlo para más adelante. Bueno, pues sabemos que hay una comisión bicameral tratando todos los decretos, no solamente este, sino más de 100 decretos que hay, bueno, está funcionando, hace poco que se construyó, pero bueno, como estaban los tiempos reglamentarios ya vencidos, tuvo que tratarse este tema. No fue el único, te cuento, Alejandro, del día de hoy, porque hoy se votó, por ejemplo, y ya es ley, la prevención de lavado nativo, pero bueno, obviamente con la magnitud de política que tiene este tema, es el tema del día. Tal cual. Mariana, con respecto, bueno, ¿cómo continúa todo esto ahora? Bueno, todavía no hay fechas, es muy pronto para saber cuándo se va a tratar el diputado, seguramente caberá una negociación política con los gobernadores, con los legisladores, y bueno, veremos qué pasa en diputados. Hay que tener en cuenta también el antecedente de la ley de bases, el ómnibus, y que también pretende volverse a tratar, esta situación clara del gobierno lo dijo, ya anda circulando un borrador entre los gobernadores, todavía no es el texto definitivo, así que esto, el mega decreto y la ley de bases van a tener que pasar por diputados, es lo que indica el reglamento, así que bueno, va a ser, van a ser semanas movidas, todavía no hay fecha porque la presidencia acaba de votar, pero bueno, ahora la pelota, como quien dice en fútbol, está en diputados. Justamente, el Senado que ha tenido, está allí en un, a ver, en continuo acecho por los medios de comunicación, y la gente, porque bueno, se están tratando temas realmente importantísimos, rechazados o no, vueltos a tratar, digo, pero realmente es casi continuo, este, el, la necesidad de información desde allí, ¿no? Sí, no, no hay precedentes de un decreto tan grande, tiene más, tiene 17 capítulos, por eso, bueno, hoy hablaban, el foco de la discusión estaba en si realmente era de necesidad y urgencia para hacer un mega decreto, y también de la magnitud, ¿no? porque con tantos capítulos y tantos, tantos temas abordados, bueno, por ejemplo, Martín Lustó, que fue uno de los oradores, decía, estamos de acuerdo con algunos puntos, pero lo vamos a proponer como iniciativas, ¿no? Como, digamos, un digesto tan grande, y mucho menos como un mega decreto, ¿no? esa posición fue la que repitieron muchos palabras más, palabras menos, pero sí, obviamente, no deja al Congreso de ser protagonista, yo creo que no lo va a dejar de ser durante todo el 2004. Mariana, vos que estás allí justamente, ¿alguna sorpresa, digo, por allí, este, en cuanto a los políticos, a la gente, este, que vota allí, y a veces hay personas que uno piensa, este, o, o, o hace saber que va por un lado, y a la hora de votar, este, vota otra cosa, ¿alguna sorpresa por allí o no? Bueno, hoy creo que fue sorprendente lo que manifestó el senador Blanco, que, bueno, sabemos que siempre hay una clara, una, una, una relación con los gobernadores, pero no habló de la relación con el gobernador que representa, bueno, con la provincia que representa en realidad, sino que habló de que tuvo llamados de empresarios, que le decían que apoye, que siga apoyando, ¿no? Que no rechace el mega decreto. Bueno, esto creo que seguramente que lo hubo en muchísimas discusiones, pero que lo reconozcan en el recinto, ¿no? Que claramente empiezan a jugar los empresarios, digamos, es una carta importante, ¿no? Yo creo que en este caso lo que sorprende es que los gobernadores, con todo lo que venimos viendo en la reunión del viernes pasado, seguramente una pronta próxima reunión, yo creo que los gobernadores dejaron, se pusieron un momento al margen, están negociando los productos participables, y quizás los que jugaron más fueron los empresarios u otros intereses de cada provincia. Tal cual. Como que los gobernadores tienen un arduo trabajo, ¿no? Con todo lo que se ha sucedido. Digo, por allí las arcas se han visto temblorosas, por ahí de las provincias se hacen una realidad, bueno, tiene que pelear lo suyo también, ¿no es cierto? Y tienen otras cuestiones que atender, quizás hasta más importantes, ¿no? En términos de la provincia, entonces no se mostraron tan activos como otras ocasiones, y bueno, han reconocido que hablaron con privados, ¿no? Obviamente esto pasa, pero esto fue reconocido, así que creo que es una nota del día, o no sé si yo tomo, pero estamos escuchando, ¿no? Mariana, ahora en este momento ya no hay nadie allí en el recinto. Ya se retiraron todos, votaron y se fueron. Bien. A cenar. Con estas, claro, con estas, ¿por qué lo digo justamente, ¿no? Por estas maratónicas sesiones, ¿no? Que han tenido, ¿no? Sí, sí. Hoy fue larga, pero bueno, ha habido más largas, Alejandro, ¿te acordás? Hemos hablado, y seguramente en diputados de tratarse esto va a estar muchísimo más larga o en más transformada, ¿no? Tal cual. Mariana, agradecerte muchísimo estos minutos de estar al aire, desde el lugar de los hechos, eso también hay que decirlo, y aparte sos una periodista que sabe difundir las cosas como se debe, ¿no? Por allí, dando directamente la verdad de todo lo que está sucediendo, y un poco que nos mantiene en vilo a toda la Argentina, no sé si también esto es por el DNU, por todo lo que es esto que está sucediendo, porque digo que se le ha puesto mucha atención a lo que sucede allí en el recinto, ¿no? Todos los argentinos. No es para menos, no es para menos porque, bueno, como decíamos, aborda muchos capítulos, así que es importante que todos sepamos de qué se trata.